Nosotros, hace aproximadamente cuatro semanas más o menos, estamos trabajando de manera armónica, de manera coordinada con las diferentes instancias estatales, esto es, con la gobernación de la provincia de Manaví, estamos trabajando con la prefectura de la provincia de Manaví, con la Secretaría de Gestión de Riesgo, con el Ministerio de Salud, entre otras carteras de Estado, que justamente tienen la obligatoriedad, pero también la debución constitucional y legal de articular acciones para mitigar las afectaciones que han tenido nuestros conciudadanos con conciudadanas de cara al proceso invernal bastante agudo que se ha dado. Quiero también hacer una precisión, en todas las jurisdicciones hemos tenido también articulación con los gobiernos municipales, así como también con los gobiernos parroquiales, para justamente crear esa articulación conjunta y poder llegar al mayor número de afectados que se están dando en estos momentos. Quiero también mencionar que nosotros, como MIES, de manera concreta, estamos levantando información conjuntamente con la Secretaría de Riesgo para poder contar con el informe de Levín, que es el documento habilitante que permite a esta cartera de Estado otorgar los bonos de contingencia que, como ustedes conocen, corresponden al 50% de una canasta básica, y con ello no es que estamos diciendo que vamos a mitigar en su totalidad la problemática de nuestros afectados y afectadas, sino que sí vamos a poder colaborar en algo para pasar estos crisis y momentos que están sucediendo en diferentes cantones. Nosotros estamos dando ya cobertura en el Cantón Pedernales, estamos en Jama, estamos en Santana, también estamos justamente en Chone y en otras jurisdicciones. Estamos entrando el día de hoy en Tozagua y también en Rocafuerte. Es también preciso indicar que nosotros alrededor, como MIES, tenemos más de 280 técnicos y técnicas repartidas en los diferentes puntos de afectación para que justamente una colaboración y una articulación eficiente y muy positiva podamos nosotros cubrir, tanto con la información del levantamiento del informe de Levín, así como también de entregas de ayudas humanitarias. Vale la oportunidad y es importante este espacio para recalcar las ayudas humanitarias en coordinación con Secretaría de Riesgo que van kits de alimentos para 15 días, lo que corresponde a kits de higiene, también vamos con colchones, toldo, agua potable, lo que tiene que ver también nosotros estamos entregando kits de vestimenta, muchas personas han perdido todo. Quiero agradecer públicamente a la Servicio Nacional de Aduanas, así como también de rentas que nos han donado los procesos que han tenido de comiso y también de incautación, con eso nos han permitido que estas dos naciones que le han dado el MIES, nosotros las estemos entregando a nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Manaví y también en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, específicamente lo que tiene que ver con la Concordia, entregando estas ayudas. Es importante recalcar también, permítame también mencionar, hacemos extensiva a la ciudadanía que puedan también donar algún tipo de víveres no perecibles, así como también de prendas de vestir. Nosotros el día de hoy comenzamos con este proceso de recolecta ciudadana, apelando el espíritu colaborativo, solidario, empático, que nos caracterizan a los Manavitas, lo vamos a hacer aquí justamente en el distrito o en la coordinación zonal 4 del MIES, va a ser un punto de donación aquí, también se está abriendo otro punto justamente en Chonex.